Tiene que haber otra manera Quiero librarme de mis dudas Ya lo hice por mi cuenta y no funcionó Y tantas veces que lo intenté Me engañaba yo mismo y ahora lo sé Hoy dejo todo atrás, estoy listo para ti Sácame, ven y encuéntrame en las sombras Cada día que pasa me rompo más No quiero pelear más en soledad Sácame, del orgullo que me ata Vivir se necesito y es verdad Y luchar por mi propia cuenta Realizar lo que tuvo sentido Todo aquello que conozco Es de lo que ahora me despido Porque eres más grande de lo que imaginé Mi alma y yo te rindo Mi esperanza es contigo Lo dejo todo atrás, estoy listo para ti Sácame, ven y encuéntrame en las sombras Cada día que pasa me rompo más No quiero pelear más en soledad Sácame, del orgullo que me ata Vivir se necesito y es verdad Y luchar por mi propia cuenta En realidad lo que tuvo sentido Ahora estoy completo en ti Tus palabras ahora están en mí Ya lo pelearé solo Sácame, del orgullo que me ata Sácame, ven y encuéntrame en las sombras Cada día que pasa me rompo más No quiero pelear más en soledad Sácame, del orgullo que me ata Mi Dios te necesito y es verdad Y luchar por mi propia cuenta En realidad lo que tuvo sentido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh